La tecnociencia, como yo la llamo, es otra modalidad de ciencia. Nosotros, gracias al despliegue de la tecnología, hemos endiozado la tecnología. Más que saber quiénes somos, lo que tendríamos que saber es quiénes queremos llegar a ser. Podemos individuar tendencias. La ciencia como factor de transformación del mundo. Nos auto explotamos y creemos que nos estamos realizando. La mutación tecnológica y psíquica es irreversible. Estamos en una subjetivación de sibores. Precisamente hay una trampa implícita. Sibores, sujetos que somos orgánicos, pero que tenemos la tecnología incorporada. Es nuestro propio cuerpo que está como mercancía en las redes. Vale más aquel conocimiento que genera innovaciones. Hay un abandono del pensamiento. ¿Qué tenemos que traducir para el círculo? Porque sabemos que tenemos la posibilidad de construirnos, de autoconstruirnos y de ayudar a construir a estos seres. ¿Qué tenemos que comunicar a los que tienen 14 años hoy? ¿Qué pasa con las subjetividades de los sujetos a los que nosotros le estamos impartiendo enseñanza? Soy Carolina. Soy Romina, de Córdoba Capital. Carolina, contadora. Pedro, de Río Tercero, Córdoba. Mi nombre es Lorena. Les hablo desde acá, desde Córdoba. Yo soy Mercedes. Soy de Ciudad de Buenos Aires. Si yo hoy fuera docente de mí mismo en la formación docente, si yo me diera clases para ser profesor, para ser docente, para ser educador, ¿qué me enseñaría o qué querría que yo docente aprendiera en relación a la ciencia y a la tecnología? ¿Qué consejo me daría yo mismo en mi formación docente en relación a la ciencia, a la tecnología y en este contexto de la tecnociencia? Lo que primero intentaría como docente es complejizar mi mirada. Creo que es una de las cosas que más me quedaron después de tanta lectura. Tanta lectura en este módulo, tanta lectura. En serio, creo que lo más significativo que yo creo que puedo dejarme como docente, estudiante, alumno, profesor, es esa mirada más compleja de la tecnociencia. De tanto de lo que hace, de a qué responde o a quién responde, del rol en la sociedad que tiene. Esto es algo que me encantó en uno de los autores que estuvimos leyendo, esta cuestión de aquellas voces que están quizás no tan escuchadas por los intereses. Me parece maravilloso ese pensamiento en estas últimas unidades. Esta cuestión de que no todo es blanco y negro, y también, ¿cuál puede ser mi aporte dentro de eso? Y eso, ¿cómo lo haría? Lo haría mediante trabajo por problemas, por proyectos, por cuestiones que justamente me inviten a poner mi grano de arena en la mirada crítica, en el repensar todo, en revisar, en argumentar, etc. Creo que me invitaría a redescubrir la tecnociencia. Para mí fue una invitación a leer cosas que no estoy acostumbrada a leer, de acuerdo a mi profesión. Mi profesión todavía está definiéndose qué es, hace años que venimos, todavía no sabemos qué somos, si somos ciencia, tecnología, técnica. Entonces, me invitaría esto a redescubrir, a darle otra mirada, a través de la exploración, el trabajo en proyectos, entender que puedo tomar otra posición ante un mismo problema, qué abordaje le puedo dar a ese problema. Creo que la lectura que hemos tenido invita a eso, promueve esa oportunidad. Si me tuviera que dar un consejo o alguna orientación o alguna línea de por dónde pensar la ciencia y la tecnología, me diría que intente nunca olvidar que la ciencia, la tecnología, las tecnociencias, todas estas innovaciones, siempre son mucho más de lo que se ve, que detrás o debajo o encima hay condicionamientos, hay intereses, hay relaciones de poder, hay potencialidades, hay ventajas, hay enormes riesgos, y que eso lo tenga presente al momento de enseñar, al momento de aprender, y al momento de algo que me aconsejaría también que nunca falte, que es de cuestionarse permanentemente el por qué y el para qué antes que el cómo. El primero no, me diría que me anima a mirar, a revisar, a cuestionar, que no hay un solo posicionamiento, que uno tiene que escuchar muchas voces, que no hay que olvidarse de lo importante, del vincularse, digamos, de entender el contexto, y que en este contexto analizar lo que ocurre con la ciencia, la tecnología, siempre las prácticas son situadas, siempre, siempre, entonces no hay un solo modo de ver las cosas, sino que esto dependerá del entorno en el cual nosotros estemos, y el entorno en el cual, o el contexto en el cual, alguna de estas tecnologías ha ido como avanzando, ¿no? Creo que es eso, ampliar la mirada, preguntar, cuestionar, y siempre tener en cuenta el contexto. Si fuera docente de mí misma, querría aprender en relación a la ciencia y a la tecnología, cómo generar espacios y herramientas colaborativas potables para mi disciplina. Me quedó circulando esta idea del poder, ¿no? De cómo transita el poder en las escuelas, en las aulas, y esta posición que señalaban las compañeras, de repensar el rol docente teniendo en cuenta la mirada hacia los fines, ¿no? Ya no tanto en los contenidos, en la información, que evidentemente está dando vuelta por internet, pero sí en atender a los fines, al para qué educar, al cómo. Esa es mi perspectiva. Esa es mi perspectiva.